...presentarlos juntos, así que vamos a ver qué tal va eso. Soy regia, ¿no? Como posa, además, si se quiebra para la foto. Bueno, pero ayer también nos encontramos con la Chata, quien está ensayando duro y parejo en la academia para evidentemente hacer una extraordinaria presentación en esta nueva gala del gran show. Y le preguntamos, pues Chata, ¿cómo andamos? Chochera, ¿cómo va la situación? Y nos comentó que podría haber reconciliación con su ex, el productor mexicano. Esta semana de ensayos no ha sido del todo buena para Vanessa Terquez gracias a una inesperada gripe que cambió su estado de ánimo. Sin embargo, las palabras de aliento y regalos de su club de fanáticas la hacen olvidar de los malestares en pocos minutos. La vida tienes que vivirla, no hay que dejar que la vida te viva. Esa es filosofía de guía. Esa es la filosofía. Chicas, han venido a entregarle un peluchito ahí. Vanessa Terquez, para que le sube el ánimo. El niño del mundo, sí, tiene que estar feliz esta mujer. Si no es feliz, nosotros cómo vamos a ser felices. Claro, va a ser máximo. Tres coreografías deberá poner en práctica la heroína que mantiene expectante al jurado durante cada edición del gran show. A ver, ¿cómo mueve? Te salgo así. ¿Ya ves? Sí, tiene tu estilo. Está bien. Luego de árabe, ¿bailas? Tengo que ir al baño. Se me va en la nariz. Ya, ¿qué? Luego de árabe bailó, como música de los noventas, pachanga. Ya. ¿Qué es lo que quiere esa negra? ¿Qué es lo que quiere esa negra? Si hay algo que la identifica es su desenfado. Razón por la que no tuvo reparos en preguntarle a Gisela si le molestaba que saliera con Roberto Martínez en pleno programa en vivo. Para la actriz, este momento para muchos acalorado no pasa de ser algo anecdótico. ¿De qué hablamos? ¿De Roberto? No, lo juro. Lógicamente. ¿Por qué no? Me ha llegado bien. ¿Ha llegado bien? Sí. ¿Incomodaron los comentarios? Pues siempre van a haber comentarios cuando uno sale con un amigo a tomar un café, ¿no? ¿A ti te incomodaron? A mí no. Pero tengo que ser sincero. Lo más mínimo. No, no, no. No, pues no estamos fregando en el programa, ¿no? Este, molesta, pero como molestándola a ella en realidad, ¿no? Este, pero no, ¿por qué me voy a incomodar para nada? No pasa nada, ¿no? No. No hay que hablar más de la cuenta porque mucho se está queriendo ya ahí vincular. Así que dos mujeres un camino y... No, 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 no vinculen, por favor. O sea, ya. O sea, una cosa es una broma y otra cosa ya dos mujeres un camino ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no pasa nada ahí, todo bien. Todo bien. Se escuchan continuos suspiros y la mirada se le ilumina. ¿Cuándo oye hablar de su amado productor mexicano Rodolfo de Anda Jr.? Al parecer, la reconciliación estaría más cerca de lo que imaginamos. Ay, lo máximo, yo. Sí, ¿no? ¿Pero qué te ha dicho? ¿Le gusta cómo baila? A Rodolfo lo adoro, o sea, es mi novio de cuatro años, ¿me entiendes? Entonces, hay sentimientos todavía, ¿no? Y yo no te quiero decir más, porque no me gusta hablar de esas cosas, cosas. Sí, pero me refiero solamente al tema de que le gusta cómo bailas, le gusta tu participación. Ah, siempre la he usado como bailo, ¿no? Siempre le he usado como bailo. ¿Qué opina de tu participación en este reality? Me imagino que te sigue de repente por internet y todo. No seas sapo, pues, ¿no? ¿No? Un adelantito, sí. Tranqui, nomás, ¿eh? Sí, yo creo que sí le gusta cómo baila. Sí, yo creo que sí le gusta.